Abazón Comenzando No hay por qué decir sí Cuando querías decir no Cuando traicionas la intuición Atándote a una nueva ubicación No hay por qué actuar Pensando en lo que esperan los demás De mala gana nunca vivirás El amor, el mundo y la amistad Para mí las puertas del fútbol Hasta cerrarietas del taller El viento sopra tu favor Cuando más tan solas de cambiar de dirección 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 No hay nadie a quien buscar Deja que el amor llegue hasta ti Ninguna compañía te hará bien Si no abandonas tu caparazón Para mí las puertas del fútbol Para mí las puertas del fútbol Dirección 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 A la batería, Santi Bernal, Lucas Balanzal Vice, Luisa Cobre, Teclats y Trompetas, La Banda Codube, Espíritu. Ahora vamos a ver el tema que se ve el discurso, que se ve las unas incursiones.